Hola, ¿cómo están? Primero que nada espero que su familia esté súper, súper bien y que tú también estés pasando lo mejor que podemos en esta crisis del coronavirus. Hoy vamos a hablar acerca de cómo posicionarte para cuando lleguemos al final de esta crisis, tú estés en una mejor posición. Queremos aprender cómo poder llevar a cabo tu plan para que cuando pase la crisis, porque va a pasar, todo pasa, entonces tú puedas estar a la vanguardia y de eso es lo que quiero hablarte. Mi nombre es Mayer Show con Academia Vida Fabulosa, es un placer estar contigo, estar en tu casa y hoy vamos a hablar de una cuestión que no es tan positiva, a la vez es muy positiva, porque es cómo sobrevivir a esa recesión que prácticamente se nos vino encima. Y lo peor es que no es una recesión a nivel de país o a nivel de región, ni tan siquiera es una una recesión a nivel de continente, pero a nivel mundial. Entonces, hay que estar bien preparados. ¿Cómo nos vamos a preparar? No sabemos muy bien, nadie ha vivido esta situación, pero tenemos que tratar de hacer algo. No podemos cruzarnos de brazos y ver todo el día Netflix y ver noticias, porque eso sabemos que no nos va a posicionar en ningún lugar bueno. Así que cuando la situación se normalice, ¿dónde vas a encontrarte? ¿Dónde vas a estar posicionado? ¿Vas a estar tú preparado? De nuevo, yo no estoy muy seguro si yo no voy a estar, pero yo sé que voy a hacer mi mejor esfuerzo para estar muy bien preparado para algo que no sabemos que es hacia lo que tenemos que prepararnos. Entonces, con mucho más razón, tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar alerta, porque nos vamos a despertar en un mundo nuevo, en un mundo que no conocemos, un mundo en el que necesitamos lo mejor de los emprendedores, las mejores cualidades, las mejores capacidades, que los emprendedores que siempre hemos sido conocidos por la resiliencia que tenemos, por el entusiasmo, por la creatividad, una vez más estemos a la vanguardia, podamos ayudar, podamos crear cosas para que nuestras familias y los seres que dependen de nosotros puedan estar mejor preparados, podamos ayudarles a ellos en esta situación tan engorrosa, tan peligrosa que estamos viviendo en todas las partes del mundo. Entonces, te voy a dar unas cuantas estrategias, quiero que te preguntes, probablemente no vas a tener la respuesta ni ahora ni mañana, pero sí quedan en tu subconsciente, quiero que quede ahí, quiero que si puedes veas este video una vez más, que tome las notas, por cierto, las notas las pondré abajo en los comentarios, para que tú puedas tener estas preguntas y te las puedas hacer y puedas definitivamente sacarle mejor provecho, no a este video, porque este video no es importante, pero un mejor provecho a tu vida, a la situación que estamos viviendo. Espero que hayas visto el video de ayer, fue muy interesante, he tenido comentarios excelentes y si no lo has revisado, porque esto es una continuación, una serie de videos que hemos estado haciendo durante estos días y vamos a continuar haciéndolos en este mismo canal y más o menos a esta misma hora. Debes preguntarte una vez más, ¿qué nuevos emprendimientos vas a tener? Pregúntate a dónde vas a ir, qué productos vas a tener para vender cuando llegue el final de esta crisis que estamos viviendo. Amigos, el panorama de hoy es triste, pero si no te preparas, a pesar de ser una persona sumamente positivo, por eso me conocen, mis amigos, creo que si no te preparas, el final de esta crisis va a ser muy, muy tenaz, muy complicada para la mayoría de nosotros, hasta para los que se preparen, pero con mucho más razón para aquellos que no se preparen y que continúen durmiendo en los labreres. Entonces, hagamos un ejercicio rápido, cierra los ojos por un momento, confía en mí, cierra los ojos y piensa que ya despertamos mañana y que esta pesadilla se acabó. La gente del gobierno nos dice, hey, está listo, puede salir, hay que regresar a trabajar. Déjame hacerte la pregunta, ¿cuál va a ser la gran meta a cumplir que tendrás que desarrollar una vez que esta crisis pase? Si tienes tu negocio, ¿cuál va a ser esa gran meta para poder continuar ese negocio? O a lo mejor vas a tener que inventarse un nuevo negocio. A lo mejor no hay negocio, pero ¿cuál es esa gran idea que vas a tener que implementar para poder empezar a caminar, para poder progresar? Esa gran idea, ¿cuál es esa gran idea? Número dos, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que tendrás que hacer para ponerte al día? Una vez más, puede ser que tengas un negocio de transporte y para ponerte al día tienes que darle mantenimiento a tus cargos, tienes que llamar a tus clientes, tienes que no sé, porque no estoy en ese negocio. Pero, a lo mejor estás dando, tienes una escuela de inglés con 100 estudiantes, pero cuando vuelva, la realidad solo vas a tener 10, tal vez, porque el inglés, aprender inglés ya no va a ser una prioridad, ni aprender chino, ni aprender portugués, sino va a ser el sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas más importantes que tendrás que hacer cuando regreses de esta crisis? Número tres, ¿qué hará los primeros 100 días? ¿Qué vas a hacer esos primeros días? ¿Ya tienes algún plan? ¿Qué nuevas capacidades y herramientas vas a necesitar? Volvemos a lo mismo, vamos a amanecer en un mundo nuevo, el problema es que nadie sabe cómo va a ser ese mundo. A nivel empresarial no tenemos idea, lo que sí sabemos es que hay que estar preparado y tenemos que especular un poco acerca de usar nuestra imaginación y pensar cómo va a ser ese futuro para poder decir, ¿qué voy a hacer en esos primeros 100 días? ¿Qué nuevas herramientas voy a necesitar? Número cinco y tal vez sobre esto puedo desarrollar todo, no un video, pero una escuela, un videocurso, ¿a quién le vas a vender? ¿Has pensado que si amanecemos en esa recesión mundial nadie va a querer deshacerse de su dinero excepto por cuestiones netamente esenciales para sobrevivir? ¿Vale a gente a necesitar tus servicios? Piénsalo muy bien. Número seis, número seis, hoy, ¿qué es de cierto en tu negocio pero que no lo va a hacer después de la crisis? Por ejemplo, en el caso mío yo estaba preparando un videocurso acerca de cómo los empresarios deben estar en un sistema diferente de tiempo, porque en estos momentos en que estábamos el tiempo, había mucha gente con dinero pero con mucha falta de tiempo puede ser, no sé si va a ser igual cuando pasemos esta crisis, pero puede ser que ya el dinero no sea tan importante el tiempo como es en este instante que estamos viviendo, el tiempo no sobra, estamos metidos todos en la casa sin hacer nada entonces ese producto que estaba preparando yo realmente a lo mejor no tiene cabida en este nuevo mercado Número siete, ¿de qué te vas a deshacer? Siempre hay cosas que cuando analices tu negocio vas a ver que sobraban ¿De qué te vas a deshacer? Número siete Número ocho, ¿cuál será tu nueva estrategia financiera? ¿Cuál será tu nueva estrategia de mercadeo? ¿Irás a llevar tu negocio sobre una gran estrategia digital para que esto no vuelva a pasar cuando los clientes no puedan llegar a tu negocio? ¿Cuáles son esas estrategias que vas a tener? Número nueve, ¿tienes un plan de vigencia para poder mantenerte productivo durante esta crisis? ¿O vas a seguir viendo Netflix, mi hermano? Número diez, ¿tienes un plan de supervivencia? El anterior es un plan de vivencia durante la crisis El número diez es, ¿tienes un plan de supervivencia para después de la crisis? ¿Qué es lo que estábamos hablando? Entonces ya sabemos que vamos directo a esta recesión global Entonces, ¿en qué parte del tren de recuperación quieres encontrarte? ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tú vas a estar en los primeros vagones del tren probablemente vas a empezar a caminar, vas a ir a la vanguardia te vas a enterar de cuáles fueron los cambios vas a estar despierto, vas a estar ahí Pero si estás en los últimos vagones así que empieces a caminar la locomotora y ya vayas muy adelante finalmente se empiezan a mover los vagones de atrás ¿Dónde vas a estar tú posicionado? ¿Vas a estar en los vagones delanteros? ¿O vas a estar durmiendo allá en los vagones traseros y preguntándote ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo van a arrancar los negocios? Cuando ya muchísima gente están haciendo, aprovechándose de todas las oportunidades que esta crisis creó para muchas personas Así que amigo emprendedor, no pierdas el entusiasmo Hoy más que nunca necesitamos usar tu creatividad, tu inteligencia y debes de poner tu energía en buen uso Apaga el televisor, deja de ver noticias, mi hermano y pon tu cerebro a funcionar, ponlo a caminar Así que espero que este video te haya ayudado La recesión es algo, es un hecho Entonces prepárate y mañana vamos a hablar a esta misma hora más o menos y por este mismo canal acerca de cómo diseñar un plan empresarial de supervivencia porque vamos a sobrevivir algunos la crisis va a pasar, a lo mejor yo voy a morir pero el mundo va a continuar Entonces si yo sobrevivo, quiero de nuevo estar con un plan de supervivencia quiero saber qué es lo que voy a tener que hacer inmediatamente qué es lo que voy a hacer en los primeros 100 días qué es el plan, la estrategia aunque lo tenga que cambiar a lo largo del camino aunque lo tenga que cambiar 5 veces de aquí a que termine la crisis pero quiero que mi mente, mi corazón, mi alma y mi subconsciente todos estén sincronizados y alineados buscando la solución a ese gran problema que todos los empresarios, que todas las personas tenemos hoy en día de nuevo, todo mi corazón para ustedes déjenme saber si yo puedo ayudar en algo compartan este video con empresarios que están probablemente mucho peor que tú ten compasión escucha el tape de ayer donde hablábamos de ser de ser compasivos de ayudar a las personas de que hay gente que realmente te necesita a ti en este momento un abrazo, Mayno Shuko, Academia Lida Fabulosa me encuentran en cualquiera de los networks y compartan este video chao, nos vemos